Bésame. Bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca mirar en tus ojos verdes. Que tengo miedo perderte, perderte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya yo estaré lejos. ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame. Bésame. Bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche la última vez? ¿Cómo se fue esta noche la última vez? ¿Cómo se fue esta noche la última vez?